comprobando la conexión son las 5 de la tarde mil disculpas a todos que traemos un poquitico tarde el día de hoy pero terminamos el parte práctica con el tema del guay algunos temas de comunicación que tuvimos al inicio con ustedes mire ya sé cómo de pelujería otra vez estamos metidos en cuarentena estamos medio complicados pero por favor suban suban todos rápidamente para poder ingresar y para poder entrar rápidamente empezamos a las 5 y 5 vamos a ir hasta las 6 6 y 5 de la tarde para que podamos entrar de acuerdo por favor van ingresando rápidamente les voy dando instrucciones hoy es nuestro día 2 tenemos al profesor carlos bello en nuestro congreso 2 hoy me tocó mover todo esto acá nuevamente para poder acomodar luces y todo para poder que quedara un poco mejor allí colocado el televisor ayer estábamos un poquito diferente bueno en fin hemos estado tratando de acomodar para que ustedes tengan la mejor señal allí de deseo de 2 espero que les guste si me mandan manitos porque les gusta mejor la distribución así se ve mejor no se ve tan saturado y recuerden que tenemos el mapa mundi allí lo tenemos mira allí lo tenemos perfecto ahí está el mapa mundi mapa mundi de las personas nuevas tenemos 600 personas nuevas que están estado describiendo diferentes países vamos a hacer una actividad en estos días y a localizarlos allí prontamente para que queden allí cada uno de sus pincitos y de sus alfileres allí colocados en el mapa mundi el congreso cioe 2 de acuerdo doctores van entrando en línea les recuerdo estimados doctores para que el vídeo que circulando instrucciones prácticas listo el congreso es gratuito ustedes pueden ver las 21 conferencias totalmente gratis a lo último pueden escribir para poder enviarles un certificado de participación el cual no tiene nombre por lo que es gratuito segunda opción pueden solicitar certificado personalizado que tiene un costo solamente de 20 mil pesos o 7 dólares perfecto al final del curso piden el certificado pero pueden ir pagando la medida que puedan que puedan salir que puedan hacer la transferencia con calma sin afanes para no esperar hasta lo último en cualquier momento lo pueden hacer la tercera opción es una donación voluntaria y esa donación voluntaria es para ayudar a una familia con un mercado y van a recibir un certificado personal al final del congreso y en el momento en que ustedes envíen el pago se les va a enviar el certificado de voluntario cioe 2 para poder ayudar a una familia tenemos 100 mercados más ya listos para poder distribuir y recuerden también que hoy les pedí el favor que me ayudara a decidir a definir si les íbamos a dar un pequeño regalito a las enfermeras hoy es el día de la enfermera entonces por tanto compramos refrigerios ya tenemos 150 refrigerios para distribuir en tres hospitales les vamos a dar un juguito es una cortesía y les vamos a dar un detalle que dice así dice feliz día de la enfermería está la fecha está cioe ya están aquí listos esto es de tostado empacados y con la etiqueta de nosotros de ustedes de cioe que son los que están dándole este este donación a las un detalle un detalle de las enfermeras que nos han cuidado en algún momento es el día de la enfermería enfermeras y enfermeros vamos a ir a tres hospitales en un hospital va a ser el san ignacio el otro hospital va a ser el de la nueva pbs la 76 con el lago que ya logramos contacto porque no puedo ir a cualquiera y de una vez entregar ya logramos hacer contacto nos respondieron que si no recibían y el hospital de medley el de la 30 con américas vamos a ir a 50 50 50 a ir solamente ir y dejar un refrigerio de cortesía para las enfermeras de ese hospital que tanto se están esforzando por nosotros de acuerdo y la cuarta opción es solidario en el cual usted aporta son 100 mil pesos que tiene muchos beneficios el primero es que tienes acceso a google meet los que acaban de estar aquí en google meet hay personas que no se logran conectar porque les faltó descargar el aplicativo a tiempo van 124 personas que han pagado google meet allí están pueden ver las prácticas que vamos a tener mañana tenemos el profesor rafa calisto haciendo práctica hoy tenemos el doctor carlos bello ayer yo les di restableciones posteriores vamos a volver a repetir para aquellas personas que no lograban estar van a recibir una membresía que es una tarjeta de membresía en la cual tiene descuentos durante todo el año los cursos que se hacen los cursos que se van a hacer por parte de ciudad y vamos a apoyar a dos familias con con mercados de acuerdo eso es una opción esto es una finalidad humanitaria también hay que dar un poquito lo que hemos recibido en toda la vida de acuerdo doctores tres minutos que les di de introducción por favor no se me afanen todos es muy sencillo los gratuitos al final del congreso piden el certificado los personalizados en cualquier momento pueden hacer el pago y lo envían para poder dejarlos ahí registrados los que son voluntarios envían el soporte para poder darles el certificado de voluntarios COE 2 y al final del congreso recibe el certificado y los solidarios lo envían lo antes posible lo antes posible para poder darles el acceso a google meet de acuerdo es un código es una plataforma diferente tienen que descargar de su teléfono celular el aplicativo google meet o meet en su app store en su google play para poder visualizar en su teléfono celular la parte práctica recuerden estimado doctores que a veces el internet falla yo ya tengo muy buen internet recuerden que en ciudad uno tuvimos dificultades pero tengo una excelente conexión de internet una muy buena banda de fibra óptica para poder transmitirles a ustedes pero la señal a ustedes les llega dependiendo del internet que ustedes tengan por eso a veces se les puede pausar o cortar la señal y no depende de nosotros vale doctores vamos a entrar en conexión con el profesor carlos bello los bajar acá un minutito de conexión a ver si ya tenemos al profe carlos bello acabó de terminar les está tomando un pequeño refrigerio y ya en un minuto lo vamos a tener que enseñar con nosotros por favor no se muevan voy a dar aquí los comentarios si alguien tiene preguntas iniciales y las voy resolviendo mientras el profesor mientras el profesor ya lo entramos en conexión de acuerdo un minuto más preguntas que tenemos acá dice acá el doctor muestre no haga caso al doctor juzgador bueno de eso me voy a referir lo que pasa es que recibió un comentario ayer de un colega que me lo hizo público ahí están los comentarios ustedes lo ven no me lo mandó ni siquiera por privado de sino que lo publicó como un comentario entonces yo lo publiqué en el instagram porque me decía que yo no tenía que por qué tomarme fotos con lo que estaba donando que eso ya dejaba de ser caridad para convertirse en publicidad estimados doctores es plata ajena yo quiero ser muy respetuoso con ustedes de que la plata que ustedes están dando donando para el curso esté bien utilizado es así de sencillo es plata ustedes para otras personas entonces yo prefiero publicarlo se puede interpretar como publicidad no es de esa manera es mejor que ustedes lo vean allí que así hacen con los recursos que están llegando porque tenemos una gran finalidad de acuerdo es muchas gracias por el apoyo que ustedes han dado allí claro que sí a veces hay personas que piensan diferente nada más gracias antoni perfecto 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 me mandan aquí mensajes enseña lo que donen están dando las donaciones si es que es mejor mire es que uno de los problemas graves que tenemos en odontología es que a veces hacemos donaciones y donamos a una cuenta y cumplimos con la labor de donar y nunca sabemos qué es esa plata ustedes han confiado en una muy buena organización que tenemos bueno estoy con dos tres personas que me están ayudando y estamos repartiendo los mercados entonces es mejor mostrar que realmente si está utilizando los recursos de acuerdo ya entramos con el profesor carlos bello doctor en no acaso la gente siempre habla de lo que quisieran hacer como se están estafando si no lo hiciera y así sí sí claro si yo no mostrara que se hace entonces ahí está el comentario el doctor co valida nunca mostró que se hizo la plata y se la robó me disculpar pero no bueno pues prefiero mostrar el doctor confiamos en usted hay mucha gente que no le gusta nada nada le parece si es que es muy difícil tener tomando contento muy barraco muy barraco y esto un minuto más aquí hay preguntas acá hay preguntas perfecto perfecto lamentamos lamentablemente doctor en esta sociedad todo es malo sí porque sí porque no sí estoy tratando de hacer las cosas y la verdad estoy con ustedes doctores van a entrar 500 personas ya tenemos en los primeros minutos conexión con el profesor carlos bello para poder tenerlo aquí enseñando el profesor carlos bello en caracas venezuela quiero darle un agradecimiento al profesor carlos bello por la parte de hansom que nos ha compartido hace un momento profesor juan cómo estás muy bien carlitos cómo estás bien 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 aquí estamos explicaciones por esos tips que nos diste sobre el sistema de manejo de las carillas prefabricadas de edward la compañía otra vez como les decía esto no es un sistema nuevo para muchos colegas tal vez sí porque en colombia no se consiguen tan fácilmente pero es un sistema que ya tiene su tiempo su durabilidad su longevidad una curva de aprendizaje es una alternativa como tú como tú lo estabas mencionando una alternativa para poder hacer restauraciones en el sector anterior muchísimas gracias por haberle dado ese segundo práctico en google meet a los colegas siempre a la orden y siempre a la orden y dispuesto a continuar con con este proceso de enseñanza que hemos tratado de hacer a cuesta a costa de todo no ha sido una labor titánica de tu parte yo me traje parte de mi logística del consultorio para acá para poder hacer el hansom a mí me tocó convertir la segunda habitación del apartamento en consultorio yo te mandé fotos en lo que se va a poder transmitir algo así es así es así es mira juan sé que quedaron muchas dudas porque la cantidad de preguntas que habían que yo las lograba leer había un delay yo creo que más de un minuto en el audio este y si tú quieres y las personas que estaban allí lo que te puse en un mensaje ahora hace unos minutos después que terminemos esta charla pero después que terminemos esta charla si esas personas quieren que hagamos un live con las preguntas y respuestas yo tengo toda la disposición del mundo carlitos no arranquemos arranquemos con el tema que tenemos hoy que es la parte de sí y al reconectarnos a las 6 y 5 la tarde resolvemos dudas preguntas y dudas preguntas de la parte práctica del guay no pasa nada espero que me alcance el tiempo ok una vez más gracias una vez más gracias por esta oportunidad por la oportunidad de tratar de transmitir un poco lo que ha sido mi experiencia clínica y mi trabajo ya de 19 años como odontólogo varios como docente varios como varios años como líder de opinión de algunas marcas igual que tú este y pues nada es un honor y un orgullo con respecto al mensaje de si yo ni me he dado cuenta que te mandaron juan hay un término muy importante hoy por hoy en las redes sociales que se llama fidelización la fidelización consiste en que tú muestres lo que realmente haces para que la gente que confió en ti realmente siga depositando su confianza en ti es lo que creo que yo creo que es irrelevante el comentario de una persona sabiendo que muchos admiramos tu labor con lo que estás haciendo como la verdad de esa manera carlito si yo prefiero mostrarlo puede que les guste pero es que lo que yo no puedo ver es que tal vez al finalizar el congreso digan uy empiece la gente con la calculadora sumar el doctor recibió tanta plata y que la hizo no juan esto es complicado pero doctor el tiempo es tuyo adelante vamos a hablar de qué vamos a hablar el día de hoy ok vamos a trabajar la invitación por dios siempre la orden mira vamos a hablar un poco sobre los retos que representa hoy por hoy trabajar sobre un diente tratado endónticamente no porque la filosofía cada yo diría que cada seis meses está cambiando entonces otra trate de aglomerar la mayor cantidad de información tanto científica contrastando artículos vamos a discutir un poco acá sobre todo esto para entonces ver hacia dónde va la tendencia actual ok enfocada en que en evidencia clínica y en investigaciones en laboratorio entonces vamos a ver un poco eso vamos a tener un poco de práctica clínica yo tengo un poquito de estadística personal que es una sola lámina que la muestra al final de esta conferencia sobre un procedimiento en particular entonces no sé si quieres proyectar tú la presentación o lo voy haciendo yo como hicimos la vez pasada perfecto de aquí la tengo carlitos ahí la tienes entonces bueno juan vamos adelante con la primera como 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 saben pues mi nombre es carlos bello estoy desde venezuela transmitiendo en este momento si la señal de vez en cuando fallo un poco bueno es porque la calidad del internet acá no es tan buena como la que tiene el doctor covaleda pero bueno pido disculpas por eso sigue adelante juan por favor perfecto ok entonces en la primera la primera situación que se nos presenta con con este tipo de opciones que tenemos para poder hacer una restauración endodonticamente es saber qué tipo de materiales estamos utilizando qué sucede juan en la actualidad no hay un consenso todavía sobre cuál es el material con mejor comportamiento elástico y con mejor comportamiento en la transmisión de tensiones sobre la estructura en tarea remanente así como tampoco hay un consenso de cuáles son los mejores diseños de restauraciones que pueden de alguna forma aumentar la longevidad estas restauraciones que vamos a colocar sobre los intentos endodonticamente y en esa simple imagen que ustedes ven allí en la computadora del doctor juan carlos en este instante podemos ver si si logran tener mucha afinidad y el teléfono les permite que la imagen de la derecha se observa una porción roja a la derecha a la derecha hacia el otro lado ok se observa una bueno es que yo lo veo mi computador y la derecha la tengo hacia el otro lado sorry este se puede ver que hay una porción tanto en el poste como en la zona del diente donde hay una este zona roja esa zona roja justamente es el resultado de un análisis foto elástico el cual permite saber cuál es la zona de mayor predisposición en la acumulación de tensiones en ese tipo de sistemas si nos vamos yendo hacia el otro lado de la gráfica entonces podemos ir viendo que otros sistemas de postes como aparecen allí no presentan esa zona roja o esa zona de alta concentración de tensiones eso justamente demuestra el hecho de que hay materiales capaces de absorber parte de las tensiones sin generar en el diente un acúmulo de estrés el cual puedas conducir a la fatiga o a la fractura de esa raíz para entonces enmarcar lo que dice esa gráfica del lado derecho teníamos justamente un sistema de poste o un sistema de núcleo colado en metal ok y del lado izquierdo de la gráfica teníamos a un sistema de poste de fibra de vidrio y de fibra de carbono los cuales son los sistemas que hasta la actualidad de ese estudio que fue realizado en el año 2012 demostraba que era el sistema que menos generación de tensiones o menos generación de estrés generaba sobre la estructura dental y por ende se suponía que el comportamiento de la restauración o el tipo de falla que pudiera ocurrir de esa restauración era más restaurable nuevamente sin embargo vamos a la siguiente lámina juan existe mucha controversia mucha mucha controversia porque porque el consenso no se ha terminado de establecer porque cada uno de esos materiales tiene sus deficiencias lamentablemente los metales son altamente rígidos el circonio es altamente rígido para colocarlo dentro de un conducto y cuál es la importancia de que sean rígidos ciertamente van a tener mayor capacidad de tolerar cantidad de carga pero toda esa carga va a ser transmitida al diente y es simple se lo explico de la manera simple cuando ustedes tienen un material metálico un material metálico tiene por sus características iónicas la capacidad de transmitir cualquier tipo de energía que lo toque es decir si es una energía de movimiento si es una energía eléctrica si es temperatura él tiene la capacidad de transmitirla de un punto al otro cierto o sea eso es una cosa que todos conocemos a diferencia de los elementos cerámicos y de algunos polímeros o fibras reforzadas con poste de fibra reforzados con con vidrio el cual este tienen un comportamiento elástico totalmente diferente ese comportamiento elástico justamente está relacionado al módulo de elasticidad que puede tener la dentina y a el módulo de elasticidad que han de tener estos materiales otra de las situaciones que por hoy por hoy no hay consenso es en la posibilidad de adaptar o personalizar cada uno de estos sistemas porque porque las técnicas varían muchas de una a otra y son altamente técnico sensible pueden ser realmente un eslabón muy difícil de controlar durante el procedimiento clínico y otro de los motivos viene a ser la incompatibilidad adhesiva que puede existir entre los diferentes sustratos que estamos uniendo y ahora más adelante vamos a ver un poquitico la importancia de esto Juan vamos con la siguiente aunque en esa gráfica destaco los vuelve atrás por favor discúlpame este quiero destacar en esa gráfica que tener claro valores importantes esmalte y dentina el esmalte tiene 80 gigapascales de módulo elástico en promedio la dentina varía de 14 a 20 dependiendo de las características del paciente y entonces allí podemos ver también los diferentes materiales que tienen en este momento disponibilidad para utilizarse como poste allí vemos las grandes diferencias en el comportamiento elástico de uno y de otro siga adelante Juan por favor y entonces empezamos a hacer revisión de la literatura y conseguimos este artículo que habla de la resistencia a la fractura de índices tratados endodónticamente restaurados con postes de fibra de vidrio en diferentes longitudes entonces entra una variable aquí que es una variable que cuando estábamos estudiando en la universidad Juan nos decían que en la longitud del más larga del poste garantizaba una mayor retención del poste en la estructura dental y hay estudios que demuestran que no quizás quizás ante un tipo de prueba que es el push out pudiera dar un valor mayor pero ese no es el tipo de prueba ni de tensiones que se generan dentro de la boca y eso es lo que hay que tener claro las pruebas tienen que ser diseñadas y hoy vamos a ver un estudio más adelante con una prueba de una aceleración perdón mejor dicho con una carga de vida acelerada sobre un prototipo el cual permite realmente reproducir condiciones que en la boca del paciente si se dan porque una prueba de push out probablemente mayor longitud iba a dar una mejor retención por la cantidad de fricción que se generaba por más nada no porque tuviese realmente un indicativo y este estudio lo demuestra y en este estudio que hicieron ellos el propósito del estudio vamos a pasar la la siguiente diapositiva fue evaluar la influencia de la longitud de los postes ok y la resistencia a la fractura de sus dientes siga la siguiente juan qué justificaban ellos no anterior a esa misma por favor yo la veo desenfocada no sé si los demás la desenfocados aquí está bien entonces en internet probablemente entonces la justificación no no la siguiente juan la siguiente la justificación de este estudio parte del hecho de que muchos estudios han reportado que el aumento de la longitud del poste va a generar un aumento significativo en la retención resistencia a la fractura y una disminución en la concentración de fuerzas transversales sigue juan y eso no es del todo cierto a perdón aquí estoy en base a mi vuelve atrás discúlpame juan carlos que estoy en base a mi presentación que está diagramada sorry sin embargo fíjense que cuando un poste se coloca más allá de los dos tercios oígase bien siempre nos dijeron universidad de sopturar dos tercios de la raíz te acuerdas juan sí totalmente ahora ahora se ha demostrado que cuando ustedes obturan más de dos tercios de la profundidad de la raíz el nivel de estrés que se genera la región apical aumenta así como también el riesgo a perforación y debilitamiento de la raíz y esto se debe porque uno disminuye el volumen de dentina que se encuentra allí para entonces luego decir qué pronóstico va a tener este diente pues probablemente el pronóstico no sea el más favorable sino que más bien se ve comprometido la otra justificación de este estudio fue que la presencia de un correcto y esto hay que tenerlo muy claro porque este va a ser el punto que no es negociable en la mayoría de los estudios la presencia de un correcto ferrul o efecto férula se considera escuchen bien la característica más importante para la resistencia a la fractura de cualquier diente tratado endodónticamente y esto se debe a que el ferrul debe garantizar el sitio de asentamiento de la restauración final que va por encima del poste así como brindar un soporte en las paredes de manera interna a la reconstrucción del muñón que nosotros estamos haciendo en ese caso pasa la siguiente juan entonces la metodología de este trabajo ellos utilizaron 40 caninos extraídos los llevaron todos los estandarizaron a 40 perdón a 15 milímetros y los cortaron a nivel de la línea cemento esmalte lo sembraron dentro de tacos de acrílico dejando expuesto 3 milímetros para reproducir las características del mismo en boca considerando de que la altura promedio de la línea cemento esmalte se encuentra muchas veces a 3 milímetros de la cresta ósea está claro eso no ellos lo utilizaron para estandarizar el estudio y de esta manera este luego los clasificaron en cuatro grupos esos cuatro grupos fueron uno poste colado desobturando dos tercios de la raíz poste de fibra solamente desobturando un tercio de la raíz oigan bien un tercio de la raíz y poste de fibra desobturando medio longitud de la raíz ahí están las medidas 5 10 7,5 ahí están todas las medidas luego se le cementaron sobre ellos coronas metálicas y hicieron la cara hicieron la prueba con una carga de prueba estática no dinámica cosa que tampoco es una realidad una realidad que sucede en la boca pasa la siguiente juan que consiguieron en los resultados consiguieron primero que hubo una diferencia extremadamente significativa y alta en los valores de tolerancia a la carga antes de la falla es decir antes de la fractura entre el grupo metal o que utilizó muñón metálico y el grupo y los tres grupos que utilizaron postes de fibra los tres grupos que utilizaron postes de fibra inclusive no superaron los 240 newtons que son normalmente lo que se genera en la boca de un hombre y un poco menos en la boca de una mujer no hubo perdón si no hubo diferencia estadísticamente significativa entre los grupos de utilización de postes de fibra de vidrio en diferentes longitudes es decir que la longitud no fue determinante para decir que la resistencia de la restauración fue mayor en este caso y todas las fallas que se generaron en el grupo con núcleo metálico o colado fueron catastróficas es decir todos terminaron con fractura radicular a diferencia de los grupos que utilizaron fibra de vidrio reforzada los cuales todas las fracturas fueron reparables este artículo entra en contraste con un artículo que vamos a ver más adelante el cual es publicado más recientemente porque este es del 2014 sigamos con la siguiente diapositiva que llegaron a ellos como una discusión o que extrajeron o que hay que extraer importante en la discusión del artículo primero que se produjeron fracturas en las raíces todas catastróficas cuando se probaron los postes y núcleos colados segundo en contraste a esto las fracturas recuperables a nivel del muñón ocurrieron en los grupos restaurados con fibra de vidrio ya lo veníamos conversando todos los dientes restaurados con fibra de vidrio fallaron en la cementación y escuchen bien entre el núcleo y la raíz a nivel de la porción lingual esto es importante porque porque la fractura no se dio por debajo de esa unión y permitió la reparabilidad más adelante de esa restauración y en ambos grupos donde la preparación llegó a dos tercios de la raíz se observó mayor predisposición al debilitamiento y la fractura como lo veníamos diciendo hace unos minutos atrás también la longitud del poste es muy importante en el comportamiento en los postes metálicos y entonces esto lo que quiero destacar de acá juan cuando estudiamos odontología nosotros seguramente antes del año 2000 la tendencia era la utilización todavía para ese momento de postes metálicos por ende el desobturar dos tercios de la raíz se justificaba en aquel entonces situación que hoy no tiene ningún tipo de justificación porque lamentablemente predisponemos a la fractura en esas áreas ok pasa la siguiente juan por favor déjalo allí y importante también rescatar de la discusión que la gran diferencia observada entre el grupo con postes que lado y los grupos con fibra de vidrio reforzada se debe a que ninguno de las preparaciones que se hicieron en los especímenes tenían ferrules juan razón por la cual las cargas fueron absorbidas total y absolutamente por los postes qué quiere decir esto que el alto módulo elástico el alto módulo elástico de en este caso los núcleos colados fue capaz de tolerar cargas de 600 y tantos newton mientras que los postes de fibra de vidrio lamentablemente a máximo 236 se fracturaron porque no aguantaron las cargas porque porque no tenían un efecto ferrules sino que todo recaía sobre la propiedad netamente física del poste lo que reivindica entonces la utilización y el éxito de las restauraciones siempre en presencia de ferrules ok sigue juan pasa la siguiente porque ya la conclusión la he dicho durante el estudio entonces si sabemos que los materiales metálicos tienen ese problema de que generan fallas catastróficas en la estructura dental a diferencia de estos materiales que hoy por hoy se consideran materiales adhesivos tenemos que denominarlos lo que son y los beneficios que nos dan y esos beneficios vienen a ser preservación del tejido dentario porque porque no necesitamos remover para hacer el colado de una de una de una superficie que tiene que ser expulsiva ok reducimos la posibilidad de microfiltración gracias a la tecnología adhesiva reforzamos el remanente coronario en la mayoría de los casos ojo cuando hablo de refuerzo de remanente coronario no me refiero a la inserción de un poste me refiero a los materiales adhesivos en líneas generales porque porque permiten preservar más estructura dental y hacer diseños protésicos que aumentan y refuerzan al remanente coronario no estoy hablando de colocar un poste refuerza la estructura dental eso también es una idea equivocada ok minimiza la fractura radicular debido a que el módulo elástico del material suele ceder antes que la dentina y por supuesto los resultados estéticos que nos brindan los cuales son súper óptimos hoy porque hoy la demanda de procedimientos estéticos es muy alta y es constante entonces sabemos de que en la actualidad existen innumerables autores puedes pasar la siguiente juan que de alguna forma están en desacuerdo con el uso de postes y ellos tienen una justificación para ellos existe evidencia que la vamos a ver ahora que demuestra que la utilización de un poste no pasa para atrás pasa atrás que la utilización de un poste puede también generar factura catastrófica de que no se justifica que de que no se justifica por el hecho de que con la retención que se obtiene en un férrule interno por ejemplo tipo endocrown que lo vamos a ver al final pues que puede generar suficiente retención y pues todos los estudios hoy por hoy conducen hacia allá todos los estudios hoy conducen hacia allá a mí me gusta esa opción carlitos no poste no corona lo que pasa es cuando a veces en las conferencias les decimos estimado doctores no poste no corona no poste no corona es si usted tiene esmalte dental y usted puede hacer una muy buena decisión no destruya es más es suficiente hacer una muy buena reconstrucción dental esa 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 es en la actualidad la hipótesis que más ha sido estudiada en la en los artículos que yo he revisado de los últimos seis años para acá donde te dicen donde te dicen de que la no utilización de poste y la no utilización de corona sino sistemas de restauraciones tipo overlay inlays onlays como tú quieras llamarlo te van a generar un mejor comportamiento y una longevidad del material restaurador y de la resta y de y de y de cómo te diría y de la estructura dental remanente ahora juan ahora eso es real cuando estamos hablando de una corona individual qué sucede con el diente que va a recibir cargas laterales que es pilar de una prótesis fija qué pasa con el diente anterior que recibe tensiones en una posición distinta a su eje axial qué pasa en los pacientes que son apretadores entonces hay una serie de situaciones clínicas que nos hace llevar a la reflexión y decir ciertamente si ya hoy por hoy se está publicando evidencia científica que demuestra de que hay procedimientos mucho más conservadores que pueden generar un mejor comportamiento a largo plazo una restauración también no aplica para todo que eso es la situación donde yo creo que entre el conflicto a lo que veníamos haciendo y a lo que sabemos por lo que dice la ciencia que debemos hacer no entonces ahí viene el cambio que tenemos que ir haciendo entonces tenemos que saber es la realidad de cada una pero entonces existen situaciones donde quizás por la edad del paciente por el tipo de antagonista por las características de la restauración que se está planificando ameritas colocar un poste a veces sucede o sea yo te digo yo pienso igual que tú inclusive tú vas a ver al final de esta presentación cuál es mi tendencia hoy pero al margen de eso a veces necesitamos colocar un poste ahora qué tipo de poste tenemos que colocar con qué características tenemos que hacer esas adaptaciones del conducto de manera amplia y eliminar tanto tejido para poder colocar un poste no entonces tenemos que pensar en que mientras más conservemos estructura siempre vamos a tener un mejor comportamiento entonces hoy por hoy de acuerdo al diseño del poste los postes que tienen mejor comportamiento son los postes de doble conicidad reforzado como aparece en la lámina que está allí también hoy por hoy hay una variable que tenemos que considerar hay postes que tienen ya el core o muñón totalmente integrados y eso es súper importante porque resulta que la mayoría de estudios de investigación demostraron de que a veces hay un desajuste inicial entre el core o muñón y el poste que conducen a la fractura final o a la pérdida de resistencia final de las restauraciones ahora cuando tú lo tienes integrado cuando me refiero a integrado es que de manufactura bien integrado tienes una gran ventaja porque vas a evitar ese desacople que se da normalmente como cargas o perdón como movimientos dislocadores circunferenciales que se generan a partir de dónde de las cargas masticatorias porque hay que tener claro algo cuando nosotros mordemos nuestra mordida no es en sentido como una cizalla que nada más es así sino que tiene movimientos laterales esos movimientos laterales van generando es al final en el patrón de mordida fuerzas que van a buscar hacer que rote la estructura dental o rote la restauración y por ende el poste por eso es tan importante el ferrule también acá sigamos Juan con la siguiente diapositiva entonces nos presenta otra otro eslabón difícil quizás el más difícil de todos los que tenemos que trabajar cuando se quiera realizar un poste o cuando te quieres unir adentina intrarradicular básicamente y esto va a depender de qué uno de la calidad del sustrato dos del uso de las sustancias químicas proteolíticas que se utilizan durante el tratamiento endodóntico tres de la previa existencia de cementos endodónticos en las paredes del conducto cuatro del calor que se genera tanto durante los procedimientos endodónticos como la desobturación y cinco al factor cavitario o contracción de polimerización o factor C que ya es ampliamente conocido sigue Juan que la vamos a ir desglosando cada una de estas situaciones entonces de qué va a depender justamente la calidad de ese sustrato dental uno de la edad del paciente a mayor cantidad de edad mayor dentina esclerótica básico no voy a entrar en detalles dos condiciones pulpares a qué me refiero con condiciones pulpares a cómo se encontraba esa pulpa en el momento que le realizaron el tratamiento de conducto si era una pulpa necrótica si era una pulpa que ya había tenido un proceso infeccioso previo si fue simplemente por un problema ponte ortodóncico si fue por un problema de caries cuál fue el origen que generó la degeneración o que generó la pérdida de esa pulpa importantísimo tenerlo en cuenta cuáles fueron las las situaciones que generaron esa necrosis importantísimo tenerlo en claro y segundo perdón o cuarto todo esto va a estar relacionado a qué a cómo se encuentran las fibras colágenas que están en esa dentina ¿por qué? porque si bien es cierto que hoy por hoy tenemos adhesivos cuyo mecanismo de acción es netamente químico ¿cierto? tenemos adhesivos que todavía necesitan generar capa híbrida ahora muchos de esos adhesivos que tienen una interacción química es decir que utilizan el MDP como un elemento de unión con el calcio de la dentina ¿ok? muchos de esos adhesivos tienen en su composición química ácidos orgánicos esos ácidos orgánicos a pesar de que no tienen un pH que está por debajo de 2.7 también generan un efecto sobre esa dentina el cual va a exponer una parte de las fibras colágenas el cual va a permitir también la hibridización en menor profundidad o en menor proporción que los adhesivos que son de grabado total pero si logran algo de hibridización entonces ¿qué pasa? ¿es importante o no el estado de esa fibra colágena? por supuesto que es importante ¿y cuál es realmente la importancia de ella? te la explico de manera muy simple Juan cuando estamos pensando de cómo estaba la condición de esa pulpa también tenemos que pensar ¿qué utilizó el endodoncista sobre esa pulpa para poder restaurarla? y los tiempos que él terminó la endodoncia para poder restaurarlo ¿a qué me refiero con esto? el uso del hipoclorito de sodio sabemos que es espectacular desde el punto de vista del control bacteriostático ¿sí? el hipoclorito de sodio se va a dividir normalmente en dos formas de digamos en dos formas activas la clorina que tiene un pH de 9 y el ácido hipocloroso el cual es el que es realmente efectivo sobre las bacterias y sobre los desechos perdón sobre los restos orgánicos que quedan justamente en el conducto radicular pasa a la siguiente diapositiva Juan ese ácido hipocloroso como lo ven allí que tiene un pH de 3 a 4 va a tener una acción antibacterial escuchen bien este término por favor mediante fosforilación oxidativa de la membrana ¿qué quiere decir esto? que él a través de la presencia y alta carga de oxígeno va a generar una ruptura de la membrana citoplasmática de todo lo que se encuentra a su paso bacterias de todo lo que está allí y va a generar entonces el efecto antibacterial deseado pero pero eso a su vez va a generar radicales libres y esos radicales libres no suelen ser más que iones de oxígeno que se quedan atrapados dentro de los túbulos dentinarios Juan sí eso eso puede ser muy contraproducente a la hora de hacer adhesión a la estructura dental ¿por qué? por lo que sabemos de que eso en la presencia de oxígeno inhibe la polimerización de la restauración perdón inhibe la polimerización de los adhesivos y de la resina ahora que el hipogácido por clorito tiene tremendas funciones la tiene el asunto es cómo contrarrestamos ese problema que nos genera así como cómo contrarrestamos la presencia del solvente en los adhesivos tenemos que idear un protocolo ¿cierto? igualito esto es igual hay manera de poder contrarrestarla bien sea o esperando 48 horas mínimo para la salida de todos esos pequeños radicales libres que se te han atrapado allí o la aplicación de sustancias que te alcalinicen entonces esa región y te puedan generar una mejor o un mejor comportamiento de las fibras colágenas también ¿cuáles son esas sustancias? si quieres pasar a la siguiente diapositiva Juan este artículo del año 2017 demuestra y ahí lo dice muy claro el título del artículo demuestra que el hipoclorito de sodio puede modificar ¿ok? la resistencia de unión de unión a la dentina y esta modificación no suele ser favorable ni siquiera de lo que se llama la capa subsecuente que está dentro de los túbulos dentinarios no en este estudio fue que yo logré ver que existen presencias de radicales libres de oxígeno que se quedan atrapados dentro de los túbulos y son capaces de inhibir esa polimerización pasa la siguiente Juan por favor eso demuestra que el hipoclorito de sodio disminuye dramáticamente la resistencia de unión a la dentina para ello entonces se idea un protocolo el cual permite optimizar de alguna manera la recuperación de esos valores de resistencia de unión ¿cuál es ese protocolo? el protocolo indica la utilización de el ascorbato de sodio que no es más que una preparación alcalina de vitamina C Juan Carlos una preparación alcalina de vitamina C ascorbato de sodio el cual se comporta como forma de sal porque es ascorbato es ácido ascórbico y esto tiene una altísima acción antioxidante sabemos que la vitamina C es uno de los principales antioxidantes que tenemos en la naturaleza cuando lo aplicamos en una concentración al 10% dentro del canal radicular por un minuto solamente se observó de que hubo una recuperación del 50% de los valores de resistencia de unión lo cual cuando tú te pones a leer esto 50% o sea si tú tenías una resistencia de unión de 15% duplicaste al 50% estamos hablando de 25% o de 22,5% y si lo dejaron por más tiempo lograron restituir prácticamente completa la resistencia de unión de este tipo de material de este tipo de técnica cuando se emplea esta esta sal como un agente antioxidante dentro del conducto sin embargo ¿cuáles son las limitaciones de esto? las limitaciones es que no hay un producto comercialmente patentado y hecho que tú puedas ir a comprar hoy a una casa dental entonces ¿qué sucede? entonces ¿qué sucede? tienes que ir a una farmacia de confianza un farmacéutico que te fabrique la solución pero entonces empieza el problema de cuánto tiempo de vigencia tiene esa solución lo que yo he logrado más o menos conversar con algunos farmacéuticos coherentes es que puedes tener hasta 60 días de vigencia para poder emplearla luego tienes que desecharla si se te quedó en el pote y mandar a hacer una nueva ya eso va a depender de cada quien sigue la siguiente diapositiva Juan por favor volvemos entonces a esta diapositiva donde la presencia previa de cementos endodónticos también representa un factor mecánico que va a interferir con los valores de residencia de unión o inclusive con crear una hibridización en esa zona la presencia de calor que sucede el calor a quien va a degenerar a la fibra colágena al degenerar la fibra colágena lamentablemente va a alterar los niveles de resistencia a unión ese calor puede haber sido por los instrumentos termoportadores de calor que se utilizan en endodoncia puede ser también por el calor que genera una fresa sin irrigación dentro de un conducto o un trepano mientras estamos haciendo la desobturación o también por mal empleo en algunos protocolos que se utilizan durante el que puede generar calor que no es necesario al margen de eso también el factor cavitario que tan importante es el factor cavitario aquí voy a decir algo muy puntual para que quede muy claro Juan a menor grosor de capa de cemento menor contracción de polimerización vamos a tener por ende por ende una de las principales fallas que tienen los postes de fibra de vidrio o reforzado de fibra de vidrio es justamente la alta cantidad de cemento que se coloca no puede ser así Carlitos es que el fabricante mismo dice en todos los cementaciones que el espesor de una capa de agente cementante debe estar alrededor de 10 12 micras o sea eso es una quinta parte del grosor máximo máximo 20 20 micras es decir máximo una cuarta parte del grosor de su cabello y muchas veces que ponemos un poste y lo dejamos así y rellenamos todo con cemento y ahí está el problema fracasa entonces se descementa ahí está el problema Juan fíjate lo que trae como consecuencia las grandes espesores de cemento uno mayor contracción de polimerización primero dos mayor desajuste del poste entre cargas iniciales tres mayor presencia de burbujas y defectos dentro del material que está siendo colocado dentro del canal radicular entonces cuando tú tienes tantos o perdón si cuando tú tienes tantos tantos indicios negativos a dejar un poste bailando dentro de un conducto para que todo para que todo el cemento sea el responsable de la atención señores estamos condenando nuestro trabajo al fracaso estamos condenando el fracaso entonces tenemos que tener claro o hacemos dos técnicas muy importantes una o hacemos una preparación muy conservadora donde el ajuste del poste sea lo más más delgado posible con la pared del conducto o hacer técnica de personalización del poste porque la técnica de personalización del poste te va justamente a disminuir el volumen de tejido ocupado por el cemento o el volumen de espacios de espacios ocupados por el cemento con que lo vamos a rellenar con resina compuesta el cual vamos a lograr entonces una vez polimerizada ya con trajo ya el resto lo convence el cemento listo eso hoy por hoy ha demostrado que tiene desde el punto de vista de indicación y de técnica un altísimo nivel de éxito en comparación cuando no se hace ese tipo de técnica ok ahorita la vamos a ver muy rapidito sigue por favor con la siguiente diapositiva hasta el momento el doctor Carlos Bello nos ha ilustrado un panorama académico que es fundamental para poder llegar a comprender qué es lo que realmente estamos haciendo y cuál es la evidencia científica porque cuando siempre se lanza una nueva técnica siempre está el cuestionamiento y hay artículos publicados y hay literatura y hay evidencia claro que la hay y aquí todos los profesores que están invitados en el COE COE 1 como COE 2 son profesores de altísimo nivel académico vamos a continuar 15 minutos más para poder mostrar una buena primera parte nos conectamos ahorita me hace falta más me hace falta más ustedes doctores mire ahorita que cortemos un minuto a las 6 y 5 minutos cortamos se van corriendo al baño rápidamente hacen chichí vienen una gaseosita cafecito porque el doctor nos tiene aquí unas diapositivas de protocolos la evidencia científica es absolutamente fundamental y vamos a empezar a hablar con el doctor Carlos Bello es si el poste se silaniza no se sinaliza se personaliza no se personaliza le pongo agente adhesivo no lo aireo ya vamos para poder tener claro en la parte clínica y vamos a ver casos clínicos ahora cuando utilizo un poste o cuando no es que ese es el punto claro no siempre es poste pero tampoco siempre hay que no usarlo es una alternativa y se requiere lo importante Juan y cuando haya que usarlo hacerlo de manera correcta exactamente exactamente lo que pasa es que tú y yo aprendimos en la universidad y todo era un poste o sea eran núcleos y si no era núcleo entonces ahora como es estético póngale poste yo sufrí con muchas descementaciones con coronas completas en la mano porque no funcionaba o sea nunca entendíamos el espesor del cemento que era gravísimo totalmente totalmente yo te digo la verdad yo por ejemplo en el área de poste mi último poste colado lo hice en el postgrado Juan y te digo yo terminé el postgrado en el año 2007 en el postgrado de postodoncia y colábamos en oro tipo 3 y yo mismo hacía mi patrón yo hacía mi colado yo hacía mi adaptado y en este momento muchos colegas se están cuestionando uy como así o sea que el doctor no rehabilita claro el doctor rehabilita y todos los días todos los días todos los días pero me valgo de otros sistemas me valgo de otros sistemas probablemente nos vamos a hablar un poquitito más pero el tema de hoy es absolutamente fundamental continuamos así es sigue la siguiente diapositiva Juan entonces cuando tenemos que usar el poste que es el punto tenemos que tener estas consideraciones clínicas muy claras uno remanentes dentales menores a 2 milímetros van a aumentar la incidencia del dislocamiento de manera constante ya lo hemos visto en muchos estudios de investigación y la mayoría de ellos lo demuestran remanentes dentales a 2 milímetros van a aumentar la incidencia de deslocamiento por ende tener un volumen mayor a 2 milímetros puede perfectamente favorecer la estabilización del poste va a conferir un área para el asentamiento de la corona y va a tener un área mucho más acorde para el asentamiento del poste dentro del conducto y protección por parte de esas paredes segundo tener en consideración la relación corona-raíz que es tan importante la relación corona-raíz pues hay miles de estudios que han demostrado que cuando tú tienes un periodonto reducido y el nivel de la cresta ósea está muy por debajo de sus niveles normales la incidencia de fractura ante cualquier tipo de restauración con o sin poste aumenta de manera considerable por ende la relación corona-raíz tiene un papel fundamental en el éxito de este tipo de tratamiento también tener en cuenta la selección adecuada o inadecuada del poste y el sistema de cementación muchas veces utilizamos sistemas adhesivos que no son compatibles con los sistemas de cementación y hay que tener cuidado con eso muchas veces pasa eso y por último el tratamiento incorrecto del poste hoy por hoy muchas bueno yo llegué a escuchar inclusive personas que le ponían ácido fluorídrico al poste eso hoy por hoy no tiene sentido hacerlo o sea no tiene sentido hacerlo ahorita vamos a ver un poco qué realmente indica la literatura que podemos hacer de manera que optimice esa unión porque entonces hay un tema aquí de incompatibilidades y hay que decirlo el 90% o bueno 85% de los postes que existen en el mercado están hechos de fibra de vidrio con una resina compuesta esa perdón reforzados con resina esa resina suele ser una resina epóxica Juan y esa resina epóxica no tiene radicales libres disponibles para unirse a los cementos resinosos y eso pasa en casi el 85% de los postes que hay en el mercado hay unos que no yo no voy a entrar mucho en marcas comerciales no quiero caer en eso pero hay muchos que no ok entonces esas incompatibilidades de materiales donde no puedes lograr ha hecho que se generen protocolos diferentes para el tratamiento de la superficie cuando quizás hoy por hoy el protocolo más evidente es simplemente pasar el poste por alcohol para descontaminar alcohol absoluto y evitar cualquier detrimento que esté allí e inmediatamente aplicar una sustancia de acoplamiento que ojo según reportes de una empresa tan seria como Visco y lo voy a decir ahora ok en un reporte pasa la siguiente diapositiva Juan en un reporte de una empresa tan seria como Visco ellos comentan y dicen de manera muy clara que la aplicación de Silano puede aumentar la humectabilidad de la superficie del poste pero que esto no es concluyente como una evidencia que soporte este tratamiento ahora lo que sí va a favorecer es que los sistemas resinosos o el adhesivo o el cemento autoadhesivo que vayamos a utilizar tenga mayor capacidad de tocar la superficie del poste porque aumenta como te digo la humectabilidad Carlitos en este momento surge una pregunta porque sé que la van a seguir doctor yo tengo un agente adhesivo a ver por ejemplo a ver tengo acá uno por ejemplo 3M entonces 3M me dice este agente adhesivo tiene Silano con eso será suficiente o necesito Silano químicamente puro ok te explico Juan muchas veces y hay muchos estudios que están demostrando actualmente que los Silanos que contienen sistemas adhesivos como el que tú me mostraste suelen desactivarse en medios ácidos como el propio adhesivo donde están inmersos por ende yo particularmente en mi práctica personal y por lo que la literatura me ha indicado prefiero utilizar Silano puro como viste que te mostré en la diapositiva anterior Silano puro humecto mi poste y luego si el agente adhesivo contiene Silano pues bien si no lo contiene no voy a tener ningún problema ¿por qué? porque la función de él aquí es aumentar la humectabilidad del poste más no generar ningún tipo de unión química en ese caso no sé si me estoy haciendo entender y respondo a tu pregunta Juan perfecto ok listo entonces pasa la siguiente diapositiva y entonces tenemos que la técnica de individualización del poste que es lo que yo comentaba antes pues va a requerir tener criterios muy claros como los que van a aparecer acá uno conocer la forma anatómica del sistema de conducto para saber hasta dónde podemos individualizarlo y cuál conducto tiene el paralelismo para permitir la individualización del poste dos por supuesto que el diseño de los instrumentos cortantes rotatorios va a tener mucho que ver para la generación o evitar la generación de calor tres la adaptabilidad del poste muchos son adaptables y cuatro que ya lo venía diciendo la biocompatibilidad adhesiva que ellos puedan tener con el material que va a ser cierto o revestido pasa adelante Juan porque es importante entonces esa individualización del poste estudios como el de Silva mostraron que rebasar un poste de fibra ok dentro del mismo conducto radicular evaluando dos grupos uno con poste de fibra y otro con un poste anatómico observaron que la técnica del poste anatómico mejoró la retención del mismo en los tres tercios de la raíz es decir utilizaron un poste de fibra normal solo con cemento y al otro lo anatomizaron con resina compuesta rebasándolo en mente y observaron de que hubo mayores niveles de resistencia de a la tracción del poste en los tres tercios de la raíz cosa que lamentablemente cuando no la manejamos bien suele tener problemas de manera constante por eso digo cuando vamos a hacer un poste hacerlo con técnicas que realmente te garanticen el éxito clínico pasa la siguiente Juan ellos atribuyeron en ese momento que por supuesto la fricción generada era el principal elemento que generaba la retención y el éxito de este tipo de material segundo otro estudio de Grandini la reducción del espesor importante Juan de la capa de cemento lograda con la técnica del poste anatómico disminuye la probabilidad de formación de burbuja ya te lo decía de manera previa y vacíos que van a representar áreas de debilidad dentro del material estas áreas pueden desencadenar en fisuras y disminuir la retención del poste ya hay suficientes artículos que nos dicen que esta técnica funciona mejor que muchas otras técnicas y esto se refiere a lo que dice bueno pasa la anterior Juan por favor el espesor de cemento decrece en la región cervical cuando nosotros hacemos esta técnica de individualización y esto va a ser muy favorable para evitar lo que hablábamos antes atrapamiento de burbuja contracción de polimerización y desajuste del poste con el cemento pasa la siguiente Juan por favor este estudio a mí me dejó impactado con la conclusión Juan Carlos si es bueno observa estudiaron el efecto del espesor del cemento de los postes de fibra observaron que todas las fallas adhesivas se dieron a nivel de la interfase entre el cemento de resina y la dentina radicular es decir que este es el eslabón definitivamente con más problemas que tenemos indistintamente del protocolo adhesivo que utilicemos todos fallan a nivel de esa interfase dentro de la región dentro de la raíz considerando que el principal problema que ellos determinaron aquí fue el factor C y la lamentable o baja polimerización de la mayoría de estos sistemas adhesivos ¿qué quiero decir con esto Juan? ¿puedes tú Juan Carlos con una lámpara de fotopolimerización china de 15 dólares lograr una polimerización en un conducto de 15 milímetros de profundidad hermano? no no llega eso toca echarle la bendición y ojalá llegue y confiando que eso llegue a polimerizar eso no así que el coste de fibra de vidrio no llega a una buena polimerización eso es una máxima eso es una máxima entonces Juan teniendo en cuenta eso aquí es importante considerar el uso de adhesivos de curado químico o de curado dual para justamente contrarrestar el principal problema que se presenta con la baja polimerización por luz que tienen adhesivos convencionales dentro de la profundidad de los conductos radiculares entonces esto nos toca cortar de una vez porque se nos va la señal nos vamos a desconectar nos reconectamos dos minutos todo sube rápidamente yo me sirvo otro vaso con agua y nos vemos en tres minutos listo aquí sigo vale abrazo